La pregunta generalizada después de los festejos del Día de las Madres, en donde algunos ingirieron bebidas alcohólicas, fue ¿hay alguna contraindicación al respecto antes o después de aplicarse la vacuna contra el COVID, ya que los festejos fueron el 10 y la aplicación de la dosis el día 11 de mayo? La doctora Miriam Díaz Higuera, coordinadora de médicos local, señaló que es recomendable no ingerir alcohol durante tres días después de haber sido inoculados, a fin de que no se altere el resultado de la vacuna. Hasta el momento no hay un estudio que pruebe que el alcohol inhiba la vacuna contra el COVID, pero se sabe que debilita ciertas funciones del organismo, por eso es preferible no ingerirlo. El alcohol puede aumentar el efecto del medicamento o puede disminuir su potencia, entonces en este caso no sabemos cómo reactuar con la vacuna, por eso lo recomendable es que no tomen después de la aplicación, les recomendamos de perdida unos tres días que no tomen y ya después adelante. Llevamos aproximadamente más o menos como 300 aplicaciones, el día de hoy vamos a terminar con 550 y el día de mañana continuaremos con el resto, nos llegaron 900 vacunas. Los expertos afirman que el consumo excesivo de alcohol, especialmente a largo plazo, puede suprimir el sistema inmunitario e inferir potencialmente en la respuesta de la vacuna. Informo para Noticias Telemax, desde Cananea, Yasmín Islas. Gracias. 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 Gracias.